Sabela Muñiz es diseñadora, pero se está pasando al lado oscuro. Ha interrumpido sus clases en un bootcamp super duro para estar aquí en WordCamp Torreladones. Os dejo con ella, no le quito ni un segundo más. Sabela Muñiz. Hola a todos. Ya sé que estamos muy cansados porque ha sido un día muy intenso, pero os voy a pedir vuestra ayuda. Voy a aprovechar que hay tanta gente hoy aquí para hacer un experimento. Me vais a ayudar a buscar pareja. Entonces, no sé si alguna vez habéis utilizado alguna app de citas, pero básicamente tú metes tus datos, la gente mete sus datos y haces una búsqueda donde se filtra todo eso y te salen resultados afines. Pero ahí ya tienes que decidir tú si te gusta, si te encanta o si no te interesa. Y yo, como soy muy indecisa, pues vais a decidir vosotros por mí. ¿Vale? ¿Qué busco? Bueno, pues un hombre entre 35 y 45, que sea divertido, flexible, sociable, que tenga valores colaborativos y poco más. Venga, vamos allá. Vale. El primero, no hay foto, me lo tengo que imaginar cómo es, me tengo que imaginar cómo se llama, me da unos cuatro datos de cómo es. ¿Algún like? No, creo que no nos interesa. Vamos al siguiente. Hombre, este me alegra la vista. ¿Y qué nos dice? Pues dice que no busco nada, dejo que la vida me encuentre, pero soy tu mejor opción si quieres saber lo que es vivir de verdad. Tengo, lo voy a leer aquí en el móvil porque ahí se ve fatal. Vale. Tengo dinero para no preocuparme por él y el deporte y cuidarnos lo primero. Ya le di yo que no por vosotros porque es que no me interesaba. Entonces, se le ve buen chaval, ¿no? Y cariñoso con su perro. Vale. Pues dice, busco a mi media naranja. Si buscas al hombre perfecto, aquí no es. No soy superficial, así que si buscas eso, aquí tampoco es. Cero personas tóxicas, quiero algo estable, con hijos, perritos y jaja. Y si tampoco es lo tuyo, no es. No estoy para perder el tiempo, tengo claro lo que necesito en mi vida. Pero es que igual que a vosotros, mucha otra gente también ha hecho lo mismo y también les encuentran. Entonces, ¿qué queremos? Que además de que nos encuentren, les interesemos y nos quieran conocer. Y, en otras palabras, seducir a nuestros clientes. Nos ponemos guapos y enseñamos lo mejor que tenemos. ¿Y cómo se hace eso? Pues a ver, no hay una receta mágica y lo que le funciona a unos no le funciona a otros, pero os voy a dar un par de consejos. Primero, sea auténtico y transparente. Lo artificial no nos atrae. Si vemos algo demasiado perfecto y bonito, pensamos que no es real. Entonces, no imitéis, no digáis, es que me gusta esta web, la voy a hacer igual. Es que mi competencia está haciendo esto, voy a hacer lo mismo. No. Pensad qué es lo que os define, qué es lo que os hace diferente y eso es lo que tenéis que reflejar en vuestra web. Usa lenguaje claro y sencillo. Aquí pecamos todos de esto, que tendemos a utilizar tecnicismos y un lenguaje serio porque pensamos que así parecemos más profesionales, pero es que la persona que nos está buscando seguramente es porque no entiende de ese tema, si no lo haría ella. Entonces, si le estamos hablando en un idioma que no comprende, no sabe exactamente si nosotros somos la solución a su problema o si no somos para ellos. Utiliza historias y ejemplos. A las personas nos encantan los cuentos. Yo ahora mismo os estoy contando un cuento. ¿Por qué? Porque nos es más fácil comprender las cosas con ejemplos si nos identificamos en la historia o simplemente podemos coger información y hacerla más amena y más atrativa. Sorry. Vale. Más cositas. Añade imágenes y vídeos, por favor. Que sean propios. Yo sé que los repositorios están muy bien, que nos sacan de apuros, pero nadie se compra un marco y deja la foto que viene, ¿no? Pone su foto. Vale, pues la gente que entra en vuestra web quiere veros a vosotros, quiere ver vuestro negocio, vuestros empleados, vuestro día a día. Quiere saber cómo es vuestra realidad. No que le pongáis una foto súper bien editada y maravillosa que no le está aportando nada. Entonces, aprovechar toda la información que podemos dar de manera visual, porque la gente cada vez lee menos, es así. Entonces, aprovechar todo lo que podéis transmitir a base de imágenes o de vídeos y que sean propios. Conoce a tu público. O sea, la web no estamos para yo soy fabuloso, yo soy maravilloso. No, porque nadie va a una cita a escuchar las maravillas del que tiene enfrente, sino que quiere que le conozcan. Entonces, si sabes las necesidades y los deseos que tiene tus clientes, vas a poder crear contenidos que realmente les aporten valor. Y diréis vosotros, vale, ¿y por qué tengo que hacer yo todas estas cosas? Porque si eres un chulazo en Tinder, pues vas a tener muchos likes. Pero si eres alguien normalito, pues tendrás que currártelo un poco. Entonces, las grandes empresas, aunque no hagan nada, van a tener clientes. Pero nosotros vamos a tener que esforzarnos un poco más, no ya no para competir en precio, sino para forjar una relación de confianza y de afecto con nuestros clientes. Porque eso va a hacer que se sientan valorados y bien cuidados. Lo que nos va a hacer, pues que piensen que nosotros somos su mejor opción y ya no valoren otras, porque están contentos con el trato que están recibiendo por nuestra parte. Si ellos están contentos, lo que es bueno para mí es bueno para los míos. Te van a recomendar. Si tienes una relación de confianza y de respeto entre cliente y negocio, si surge cualquier problema, tú estás tranquilo porque tú confías en ese profesional. Tú sabes que te lo va a solucionar lo mejor que puede. Y de eso se trata, de buscar a tu pareja ideal, que es tu cliente ideal. Que haciendo todo esto, pues seguimos sin conseguir ese match que estamos buscando, pues porque a lo mejor no era nuestro cliente. Entonces no os preocupéis. Preocuparos por buscar a vuestra media naranja porque eso va a ser lo que haga que vuestro negocio tenga un futuro y que no sea una relación de una noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!